Este es su programa Un Paseo por las Artes, sean bienvenidos. El día de hoy tenemos un programa de lujo porque tenemos de invitados a cuatro chicos guitarristas de la Facultad de Artes que además van a hacer su examen. Es decir, usualmente los exámenes los hacemos con público, ¿no? Hacemos un pequeño recital en la pandemia y van a verlos sus familiares, ¿no? Pero ahora en esta ocasión lo estamos haciendo por primera vez en el canal de TV Guapo. Bueno, sean bienvenidos. Entonces les damos, por favor, bienvenido, Jonathan. Muchas gracias. Qué bueno que estás por aquí. Y Felipe Garita. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Jonathan, te quieres presentar un poquito brevemente. Tú eres de estudiante del cuarto semestre, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Yair Rivera Villarruel. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre en guitarra en la Facultad de Artes de la UAP. Este día vine a presentar mi examen para probar la materia. Y Felipe Garita. Un gusto. Mi nombre es Felipe Garita Méndez. Soy estudiante del cuarto semestre de guitarra. Vengo a presentar mi pieza que he preparado durante mucho tiempo. Ok. Tenemos otros dos chicos que van a presentarse. Los vamos a pedir que se presenten en un momento. Así que vamos a comenzar. Jonathan, por favor, si quieres pasar por aquí, por ese lado del estudio, para interpretar tus piezas, anúncianos primero qué vas a tocar, por favor. Sí, claro. Este día voy a presentarles el romance anónimo y mi favorita. Ambas piezas son de compositores anónimos. Muy bien, por favor. Eso es una actividad nueva que estamos haciendo en la Facultad de Artes, gracias al apoyo que tenemos desde Rectoría, en verdad, y la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Agradecemos, por supuesto, al personal que colabora en este programa, en este canal, a Elizabeth, que está por allá adentro, a Jorge, a otro Jorge, a Diego, a Yair y a Edgar, que están por aquí. Por supuesto, al maestro Alberto Rosales, que está a cargo de la producción del programa, y a Valeria, de producción de maquillaje. Así que vamos a escucharte, Jonathan, cuando estés listo. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por tu interpretación, Jonathan. A continuación, vamos a tener aquí en la presencia, también está nos acompañando el día de hoy José Luis Sánchez, que también va a presentar el examen. Felipe Garita, también tú eres estudiante del cuarto semestre, ¿verdad? Así es, profesor. ¿Y qué obra vas a tocar? Voy a interpretar la pieza La vida de los amantes por el valle de los ecos del compositor cubano Leo Brauer sabiendo que es el compositor vivo más importante de la guitarra. Esta pieza es parte de una obra más grande de tres movimientos llamado el de Camero Negro. La pieza que yo les voy a interpretar es el segundo movimiento de dicha obra. Muy bien, muchas gracias Felipe. Te escuchamos, si quieres pasar al otro lado del estudio. Muchas gracias. Y recibimos por supuesto aquí a José Luis Sánchez que también va a hacer la presentación de su examen en un momento con la obra, ¿nos quieres decir qué obra es? Sí, es el estudio de concierto número 3 del compositor uruguayo Agustín Barrios y espero que les guste. Muy bien, muchas gracias. Entonces escuchamos a Felipe Garita con la huida de los amantes por el valle de los ecos. ¡Gracias! 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 Muy bien, esta fue la interpretación de Felipe Garita Muy bien, ellos dos son estudiantes del nivel técnico de la Escuela de Música de la Facultad de Artes y ahora vamos a continuar tenemos a José Luis Sánchez que está por aquí que nos va a interpretar ¿Quieres presentarte José Luis? Ah, claro, me llamo José Luis Sánchez López voy en el tercer semestre de la Licenciatura en Música en BAP y nada, estoy muy feliz de estar aquí un poco nervioso, pero muy feliz Claro, sí, tenemos aquí que José Luis se nos cayó hace poco y tiene aquí su incapacidad médica, tiene lastimado su brazo y va a tocar dos obras, yo le he dicho que solamente una mejor debido a este incidente así que cuando guste José Luis, si gustas pasar al otro lado del estudio y mientras presentamos a Eber Hernández que está también por aquí para tocar una obra del compositor bueno, preséntate Eber Buenas tardes, mi nombre es Eber Jaret un gusto estar acá soy estudiante de la Licenciatura en Música de la UAP estoy actualmente del tercer semestre voy a tocar una pieza española un homenaje a otro compositor español Tárrega y esta pieza es de Joaquín Turina escuchamos José Luis Buenas tardes, mi nombre es Eber Número ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias José Luis, excelente, muchas gracias. Vamos a continuar para concluir este programa con Eber Yared, que nos va a interpretar una obra. ¿Qué tal, estás listo? También este muchacho se lastima, no sé qué les pasa a los jóvenes de ahora, se lastimó hace poco en la bicicleta, así que bueno, esperemos que todo salga bien. ¿Estás listo? Estamos listos. Muy bien, entonces si quieres pasar por allá. En este momento vamos a escuchar a Eber, que les recordamos que estamos haciendo examen, hay otro maestro que está haciendo apuntes acerca de lo que están tocando los muchachos, y bueno, pues es un gusto poder presentar a mis alumnos de la Facultad de Artes, así que en cuanto esté listo Eber, pues podemos empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!